Tu tablet soporta la mayoría de las plataformas de correo electrónico. Para añadir o establecer una nueva cuenta de correo electrónico, abre el menú Ajustes y selecciona Cuentas y sincronización y dale a Añadir cuenta. Puedes establecer Gmail con una cuenta de Google o cualquier IMAP, POP3 o cuenta de Exchange. Introduce tu correo electrónico, tu contraseña y la información requerida. En breves segundos tu clave y contraseña serán guardadas. Y el tablet sincronizará tu correo electrónico. Podrás ver Gmail en dos columnas, lo que te hará más cómoda la recepción y respuesta de correos. Desde Aplicaciones, abre Gmail. Para leer un email, selecciónalo de la lista. Pulsa la tecla Retroceder para volver al menú principal. Para redactar un nuevo email, solo pulsa en Nuevo mensaje. Y dale a Enviar una vez escrito. Si necesitas buscar un email, solo pulsa el icono de búsqueda e introduce una palabra por la que buscarlo. Te aparecerán todos los correos en los que aparezca la palabra que hayas buscado. Tu tablet te permitirá gestionar tu correo de manera muy sencilla. Te aparecerán todos los correos. Gracias por ver el video.